Innovación frente a la crisis del agua. En la jornada de cierre de la Semana Mundial del Agua de Estocolmo, profesionales del sector privado en Latinoamérica consideran que innovar en una región donde más de 150 millones de personas no tienen acceso a agua potable segura es una obligación más que un privilegio. Así lo explica el especialista del Banco Interamericano de Desarrollo, Marcello Basani. En Latinoamérica y en el Caribe, la innovación que se ve es una mezcla entre innovaciones tecnológicas e innovaciones sociales. Son combinaciones muy interesantes. Pero es claro que el sector en general todavía está bastante verde en términos de innovación. Para lidiar con las barreras que contienen estos avances, como la dificultad de organización en la demanda o la falta de presupuesto a las compañías, el BID junto a la Fundación FEMSA pusieron en marcha en 2021 fuentes de innovación. El gerente de sostenibilidad de la Fundación FEMSA, Carlos Hurtado, comenta algunas de las soluciones que fomentan. Desde innovaciones sociales, también en mecanismos financieros y, por ejemplo, startups muy centradas alrededor del reuso de agua, la búsqueda de fugas, son el tipo de problemáticas que tenemos mucho en la región alrededor de las fugas, agua no contabilizada. De hecho, alrededor del 50% de la población de Ciudad de México y de otras grandes urbes de la región acceden a un agua no contabilizada. Un problema que se agrava en las zonas con alto estrés hídrico y que encuentra la innovación el principal aliado para reducir su impacto.